Ah si voy a poner para que grabe Hace rato salí al aire Me está tirando el intelecto al carajo Se nos critiquen, eh Yo no vengo a un curso de cultura a criticar a nadie Cuando muchos me dicen la verdad y la gente no tiene la aceptación Es diferente ¿Y África? ¿Y África? Llevan de nervios Exacto ¡Oscura Cáfrica! Si, si, si Pero no más que le dije a mi compañera que me hice ya enseñamos a irte Que no me la que te me vas a sacar Es un programa ¡Gracias! 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 ¿A la izquierda? Va a perder Va a perder A mi baimen En el mejor estado como puede ser ¡Shhh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lena! ¡Lena venía acá! ¡Lena! ¡Lena! Yo he llegado a Octavo, pero esta le sacaron la escalera. ¡Lena venía acá! ¡Oh! Esto me mata. ¡Hola! ¿Estás venido? Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Se viene y está cerrando. ¡Hola! 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 ¿Cómo anda eso? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Sí, allá está Claudia. Estaba comenzando toda allá. ¡Ay qué linda que está! ¡Baja! ¡Me encanta! ¡Ahhh! ¿Te vas con el postre? ¡Sí! Ah, bueno... Si no lo venía... ¡Joder! Si no lo ponemos, no lo venía yo... ¿Pero? ¿Pero venía que tenía postre? ¿Pero te vas a... ¿Faltaron? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Shh! 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 ¡Aca! ¡Ay! ¡Decime que no me viste! ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Madrina! ¡No, no, no! ¡Yo no me he vivido! ¡Ah! ¿Como esta aquí era la bebida? ¡No me he vivido! ¡Sí! ¡Uh! Bueno... ¡Hola! ¿¡Qué sabía! ¡Las ch tests de ventaja! ¡Vamos, así! ¡Escríce! ¡Hola! ¡Cómo los viejos! ¡Hola! ¡Ah! ¡P toujours! ¡Ah! ¡Cómo va! ¡Bien! ¡Bien! Mi amor, soy un queso, me lo digo hoy. Hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? Bien, vos. Bien. ¿Adriana? Hola, pero. ¿Ahora viene? ¿Eh? ¿Ahora viene? Ah, bueno. A las 7 y me da. Hola. 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 ¿Carla? Sí, Pai. No hagas quilopo. No sería yo, Pai. Vamos a ir, salón. ¿Dónde está acá, Pai? A saco yo. No hay que dar la ropa para... ¡Eh! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! Chicos, ¿tacaron un segundo? ¡Dame! No tira nada, Carmen. Es un poquito a sentar. Vení a intentar que... насen... Así es, sin... No hay problema. Sí. Siempre. Los esposa con el área... No me mata... Me mata, me mata, me mata. No me mata, me mata, me mata. No me mata... No me mata, me mata. Sí, sí. ¿ marco, 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 marco? Pero, pues, aquí es el... ¿Acá es el...? Ah, por el así, me falta uno ahí mejor... ¿Entro ya en la cocina? Carla ¿Entro en la cocina? ¿Entro en la cocina? No, no, si no entro no voy Ese es tu lugar en el mundo Gracias, padre ¿No trajiste? Si me va a tener la invitación de Ya te vas ¿Toma con tegrivas mucha? ¿Contento? ¿Toma con tegrivas? Sí, sí, sí Me alegro No te quedaba, estaba preocupado Sí, estaba preocupadísimo Ah, no, no aunque le cuesta la persona se lo mejor hay que tener palabra, ¿no? aunque sea tarde pero es poco palabra no es eso, te voy a sacrificar dale, dale dale, dale dale bien 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 mucho bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya somos dos, para bien de los míos, gracias. A ver, me están tan de india. Cruzaste con los mistróficos, tal. Me la monta por este mes. Sí, de verdad, estoy estallada por este mes. Pero te conozco, Matilde. ¡Ay, mamá! Saliste con los dos que te llené de barro y ahora que decís que te ponen estas guajajas, la de nativa... ¡Cruzaste el charco, mi amor! ¿De dónde saliste, Bolivia? ¡Por eso! ¡Cruzaste el transatlántico, mi amor! No decís Europa, ni el Caribe. ¡Cruzaste acá! Son negros destenidos los de acá. Ven de la tierra grande, País. ¿La qué? Importada, de la tierra grande. Sí, más grande del mundo. La pobreza más grande del mundo. Todo es más grande. ¡Claro! Sí, está bien pobre. Y acá ya lo hicimos. La pobreza más grande del mundo. Pero sobre el piso limpio. Si hay cosas, no. Y la arena no lo puedo pisar. Camino con los dedos para arriba. Pero lo trataste que no hay con el psicólogo. Él dijo que no hay cura. Hay cosas que no hay cura, País. Fue sincero. ¿Para qué mentir? Claro. ¿Por qué no la he querido armar? No hay cura, no hay cura. No hay cura, no hay cura. Pasa lo mismo. ¿Cuál? Sí. ¿Algo? ¡Pasa que más? ¡Pasa que más! ¡Pasa que más! Sí, bueno, bien. La pina lo voy a hacer, ¿no? si hay más si hay más no se lo hicieron yo no tengo más de África yo no voy a tomar no sé si yo no voy a tomar yo no voy a tomar yo no voy a tomar bueno que a ver un poco después ya se tiró la rueda así lo en África me ponemos en dos panes ya no sé yo no una bolita una bolita una bolita y no se hace si, todo bien si, yo me voy a andar con el vaso de agua en la cuesta yo no, yo no porque le está dando el calor ahí no, no, yo no no hay nada, la gloria de la heladera es la bebida amate caliente ahí sigue eh amate caliente par al menos en el balcón me aporta me pónelo va a hablar que está con San Jorge viene con el botón fray bordo está como el rojo ahí rojo furioso de la ropa es es para tener marzo es un chiste a se me está teniendo se me da y encima es un chiquito es un chiquau es un chiquito es un chito es хотите va a que no para eh que dice huerto ahi esta pelado con las ney ¿Aquí no hay persona? ¿Se me encarna? ¡Ojo! Entran ahí decís que piden... ¡No, es así! ¡Es así! ¡Eso, es así! ¡Eso, es así! No es así, yo no arreste en britan, así es... No, casi... No me sé mucho, no he escuchado. Le dice... ¿Ustedes se fijan las clases para el party? No, las cerras son más... No, las cerras son más. Son más que... Las cerras son más. No. ¿Qué me quiere decir, que yo cuando te la hago? No, no. No, no, yo te la hago... Siempre. Cuando el baba habla, no lo escucha. Pero nosotros le encontramos ahora... ¿Qué habla? Bueno, ¿qué habla? Bueno, ¿qué habla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te haces de levanto, voy con una paga, venga. Voy al balcón, mire el auto. No, con un chén de chávez. No, nosotros jamás enamoramos. Yo le camino por toda la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carla, como lo felicito a la casa, por cómo leemos y hablamos... ¿Qué habla? Antes hablaba castellano y... Ahora lo agregó a otro niño. ¿Qué pasa? Y Carla, que la troncha le importan. Ve en costos. Sí, para que tengan problemas en la gente. ¿Qué problema? Yo voy a ir con la puta de Carla. ¿Y si me dicen quién dijo eso? ¡Oh, badaya! ¡Oh, badaya! ¡Oh, badaya! Y si lo delas son de la puta de Carla. Y si lo voy a hacer yo el cual, y lo voy a hacer yo el cual mismo. Mian Paco. Justo. ¡É! Alentro, ¿vos salga? Voy a tomar mamá. Con boca rapper porque... ... no se me parece que se me parece un hombre. Miren para llevar a un poco. Sí. No, el problema es hacer subir los payotos. ¡Vamos bajando! Y son tres pisos. ¡Ah! Trabajando ya buscan ¿Lo conoce y va usted al taller? No ¿Quién? ¿Quién? Sí Un compatriota mío Sí, uno de la raza medio exterior Y cuando se contaron empezaron a hablar El menos negro El menos negro Cuando estamos en castellano me llama a mí porque cuando los chicos no lo entienden ¡Ah, paciente! Un tapete Y poníamos a todos Y ahora ya venía que teníamos un truco ¿Pone con la misma suerte? Sí, sí, sí Ay, el Papa tiene otro concepto también, ¿eh? Ah, cierto que tenemos un tapete No, que ahora no quieras creer Lo que no, ¿no? Tiene otro concepto, me está dejando muy mal, ¿eh? Claro, ¿y él? ¿Pero el Payer? ¿Pero tú no lo hagas? No, no No, pero entienden... Cuando alguien lo habla Él traduce y vos le traducís Claro, es una buena charla Claro Es internacional Yo me traje el A ¿Y de dónde es? ¿Y de dónde es? ¿A cualquier cosa? No entiendo, no hablo español No moneda No moneda No moneda No moneda No te enfadas No te enfadas No, pues ahí se me la da cuenta No tendo No comprende No moneda, no moneda Carabelo No, no, no tendo No, 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 no ¿Verdad cuando se quiere hacer voluto decían? No tengo Una pregunta ¿A qué no se come? ¿Usted no va a querer que el de cuelgo se mantiene con mate? Estallado por la valora de Dios, pero se alimenta ¿Pero qué? Eh, la culpa la tiene claro ¡Sí! ¡Penetín! 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 ¡Aprende rápido! Ah, sí, aprende rápido ¿Aca te volviste un cartel? De la primera y sabí hace como tres meses ¿Por qué te la pinta y saca fotos? Un momento me ponen al lado Creo que se va Creo que se va Mira lo que es de Te llega a ver al lado y se va Dijo no, easy too much Y vas a ponerle la puerta luego, a ver, después te agarras Nooo ¿Por esto con los lumis? ¿La has visto así? Esto no me voy a arrair ¿Estás culpadito? Mandame la parra que me busquen Ah, que igual no se puede estacionar en la puerta ¿Lo tenés que ver? No, pero desde mi no lo ocurre Pero está lleno No, pero yo llegué estaba vacío ¿Está vacío? Ya sabes, en el cobertito Yo no sé cuántos paraguayos Llego de fiesta a fin de semana al sitio ¿Para dónde? Pero los paraguayos Está lleno, es difícil ¿Y qué hacemos acá? ¡Vamos a la corta! ¡Por lo menos va a haber pa' comer! ¿Cuánto hace que no nos cocina? ¡Un año más a venir! ¡Nunca! 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 Yo era 5 como los ingleses, pero yo desde por ahí un rengo, un tecito se puede fabricar también. Antes nos hacían, ah, lo comía el poroto, bueno. Ah, yo lo comía, gracias por acá. No se las comían. No comían. No, 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 no. ¿Cómo hago el esfuerzo? Se cuinan. Se cuinan, no comían. No comían. No, 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 no. Se cuidaban, se cuidaban, se cuidaban. Ah, pero eso es especial, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se llama el curu? Bueno, el desayuno en realidad no me gusta, pues se lo lo comí, pero lo comía así como. Pero te tienen que dar a ellos también, eh. Las arvejas esas con babas se las comían. Y yo la con, claro, yo la con, sí, no. Sí, no hago más cosas. Y yo la baba se no corta nunca. Sí, alguna fase lo puede hacer para... No, 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 no. No, no, no. No me den... No me den... No me den... miren chico lo que le preparé con el actual meditante yo era uno, como estamos dos yo era uno no, no es ideal éramos siete este día comiendo esto y lo dejamos y lo dejamos, ¿no? hicimos a tener más grado con el con lo que le llama la balada, que es una cosa que hace que hacemos, hace el dedo, pasa así agarraba la pasta y toma el amor al fondo no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no y como se llama no sé, los estopados esas amas sí yo acá salgo no sé yo lo hice pero no sé ¿qué condimentos le ponen? eh eh pimienta con canchadura de jengibre y por otro ah, ella también por ejemplo con jengibre y por otro ah, ella, ella se hizo por otro ¿qué hizo? ah, no, fuimos la conferencia en por otro no, fuimos la conferencia en 35 las marcelinas parteritas vamos a ver lo que hay ponerle poco la actitud tampoco la idea la actitud está vamos a ver si sale, va a mirar las agos mojadas ropa ¿Se acuerdan cuando les digo a ustedes que me parece para almacar la barba? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el berno manchano? Yo con las palmeritas también. ¿Quiere que le haga palmeritas caseras para tomar un té a la tarde? No, para mí palmeritas. ¿Cómo que no? Sí que no viste palmeritas. Acá no, por eso él quiere que le haga. A ver, asituate. A ver qué es nuevo país, estaba volando mi hermano. Me va a fascinar a Abba el Diablo. Primero la oportunidad de ir. Después vamos de vuelta. Le estoy diciendo que ya no nos cocinan cuando cocinábamos. Entonces que por lo menos a la merienda, que se levante temprano, se pongan delantal y algunas palmeritas. Sí, pero ustedes vienen a la mañana, no a la tarde. Si fuera a la tarde. Bueno, también se desayuna, Obanaya. A ver. No, pero a la merienda de la tarde. Ah, un buen desayuno con la calle. Digo, ustedes. Nosotros también venimos. ¿En la merienda? ¿Desayunas a la mañana? Claro, pero desayunas a la mañana. Nosotros venimos a la tarde. Ustedes estuvo tomando. Ah, bueno. Sí, es cierto que ustedes ya no pueden ver si no lo saben. No es que no es que no costumbre mentir. Igual es para los chicos que vienen a la mañana también pueden desayunar. ¿Desayunas? Dele esa. No, de la mañana que se manejen. Pero a la tarde, los más viejos del grupete. Llegó por carlas. Llegó por carlas. No, no, no. Gracias. Y ahí le puede hacer unas palmeritas. Se le va a tener el plano. ¿Qué hace? No le cuesta nada. No, no. O a la noche anteriora se le da masijo la que lo preparaba y a la mañana. No voy a decir. Conojarla. Sí, sí, sí. Conojarla. 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 No está inspirado. En invierno puede ser. Ah, no. Es para todos. Estás en el nivel 3 y yo si estoy en el nivel 3. Sí, estoy en Milano, nivel 3. Y Andrés también. Pero no, no, no. No pensamos en parís, loco. No, pero está más grande que antes. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que con... El error. El error. Sí. si es cierto ahora la clase se está en otra forma, después repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo ¡No! 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 Lo tiene asimilado de otra manera. Sí, lo que voy a hacer es para ustedes más avanzados. Nosotros somos los conejitos de India, ¿viste? Sí, lo que voy a hacer, si me tienen la ocasión, es juntar todo lo diferente y darle a sus ojos para que sufran un poco de trucho de nuevo, etc. Y si llegan a escuchar o hablar mal de alguna de ustedes, déjenlo pasar. ¡Gracias! Ah, ¿vieron la prueba en internet? ¡Ay, sí! ¡Se dio vergüenza! Me gustó tanto que recibí mandado. Sí, yo te comenté. Vale, comenté algo más allá. Yo cuando la di que hace un infarto, le mando un WhatsApp a ella. ¡Lo comparto! ¡Fijate! ¡La torpenza! ¡La torpenza! ¡No! ¡Valeate! ¿No sé lo más? ¿Lo más desamora? No, bueno, no, no importa. Sí, sí, escuché que te decía. Más bien, no escuché que se haya hablado de nadie. Lo único que cuando hablaron de Yango, se me hizo un comentario y algún hijo de Yango decía... ¡Uuuuh! No sé, no sé, no sé. A mi Yango. A mi Yango. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿De quién estaría hablando? No sé, no sé. Que hablaron de Yango. No, no. No, no. Ah, la primera casa, la segunda, la segunda, la segunda, el segundo universo. Segunda nivel. Segunda clase. Bueno, pero es lo que es lo que me dicen todo. Esto, al lado de esto que hablaron en la conferencia, Empezaron todos, empezaron a vivir así, algunos se querían levantar del asiento ¿Qué es lo mismo que hablar? Es lo mismo que hablar Claro, son las características de Perú Quisiera trocatención Está bueno, hay que amarlo con todo Tiene arrastra y con las características de Perú O sea, uno las puede modificar, pero alguna esencia queda así La cica de Imancha dice que es un problema Cambiarlos los pueden cambiar, pero cambiar los tanto no Pero quizás en actitudes, por ahí me salta y no me doy cuenta Es un dato de modificarlo O sea, si vos sabés que ya voy a ser tramposo No puede, no puede, no puede Claro, la característica por ahí de decirse apuro te va a saltar en algún momento. Pero bueno, la tarde es molestado. ¿Todo bien? ¿No me inventaría? No, mi amor. Pero yo que me llamo bien. ¿No? ¿No? ¿Una vez? A los que me han dicho, ¿por qué me sentaste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Claro, no. Lo tengo la bendición del noce seguro. Seguro. Nos convertimos en fiestas de fin de año. No, no, no. La fiesta de mil año no. Pero esto también es la fiesta de fin de año también, porque estamos... ¡No, no, no! Ah, no, no. Odio manejar, odio manejar Ay, pero viste el tráfico, yo también Cada vez está peor Un viaje que no hago 20 minutos, la última vez que sigo picando aquí va a tardar una hora cuarenta ¿Sabes? No, a las cuarenta, no... Y decir que no te pedí a volver, pues sí, no, chao, vamos a ver ¿Quiere pastillita acá en la cartera? Claro ¿Querés? No, no Yo me traigo el curso por internet, me parece Paso la hora que viene a la autopista, le dijo el dinero y ya Bien Ya estás en univero Lo voy a poner online No puede ser, ya estás en univero, no puede ser Bueno, pero lo pongo online, esta cartera, la vio a Carla, a Diana, y usted ¿Dónde está cartera? Y yo de casa Escuchá lo que dice él Un RCD 47 ¿Sabes cómo lo veo? Un segundo gigante Un segundo gigante ¿Qué pasa en interfaces? Ah, me la pasas y ya después de... ¿Qué pasa? La cosa es lo que dice Ah, ya lo hizo Boba Estoy muy mal ¿Qué pasa esto? Yo le digo a papá y le digo, va, tengo que el hongo de... Yo estaba en el tema que no se lo hago A ver, yo te agradezco, yo te ayudaba a los de la distancia, nos ayudaba a este, me ayudaba a lo que ya fue. Bueno, señor papá de orillas. Papá de tanto, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que...? ¿Voy a poner bonito antes? ¿A qué cosa que tengo? ¿La clase? ¿Puedes cambiar un poco? ¿Qué te hace de ver? ¿Qué, para no venir? ¡Ay, que se aturé! ¡Pues se aturé! ¡Pues se aturé! ¡No se divierte conmigo! ¡Lo mejor! Oye, te compara que te saco yo con un cogerito. ¡Para! ¡Nadie! ¡Pero tenés un banquito acá! ¡Ahí! ¡Ahí va a salir hermosa! ¡Vamos! 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 ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Bien, bien! ¡Aquí estamos! ¡Ya está! ¡Dejate! ¡Una 6! ¡Bien, bien, bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vamos! 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 Este fue lo primero que me convirtió de maestro en el país, en el año 90, 91. Venga para acá. Me pedí que viniera. Sí, sí, en el año 90, lo primero. No sabía lo que me pedían. Así que él dice que experimenté. No, con él yo experimenté, ¿no? Con usted, ¿dónde está la nieva? Con él, con él yo lo quería en el año 90. No sabía lo que quería, inclusive. No sabía lo que quería. No sabía lo que quería preguntar. A ver que la media sombra la casualidad de usted es. Así que... ehhh... Héctor Rechegó Bueno, ahora sí, estamos en otro lado, estamos en otro lado, él está mediando los revistas Ah, porque no comunicamos Tenemos tiempo Tenemos tiempo, cuida como hay mucho ¿Y la luna dónde está? Segunda Ah, ya está La perdimos por el camino A ver, no se hagan los tontos La perdimos por el camino ¿Viste a las 5 de la tarde, Pai? 6 y 10 ¿No estuvo a las 5 de la tarde, babá? No saben a recordar quién es ¡Ya no sé! Él dijo que iba a llegar a las 5 Sí, sí, sí Dice la guardela, ¿cierto? Dice la guardela, ¿cierto? ¡Qué pula! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Me puedes integrar! ¡Cabas de 2 años, 4 horas que te dieron con la burguera! ¡Ahora sí! ¡No me arrope dios! 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 ¡Qué padre de papi! ¡No me arrope dios! ¡No me arrope dios! ¡No me arrope dios! ¡No me arrope dios! ¿Angel, va a buscar un poco, por el señor? ¿Qué es el que me arrope dios? ¿Aquí? No, por todo el mundo... ¡Ahora sí, por la boca! ¿Se escuchaba la boca? ¡Uy, está todo el mundo! ¡Case el deo, tu payasín! ¡Todo, aconte mire todo el mundo! No, 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 no. No, 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 no. ¿Siento algo que me está tocando el brazo caliente? Yo quiero fotografiar. ¿Cómo salió ahora? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿No sentía que había vocalismo? Se no tenía limpio al macho. ¿Qué por? ¿A mí? ¿A por qué? De aquí son seis pechizones. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿A qué? Sí, ¿verdad? Yo, por allá, por acá, Es una cámara de fotos, claro, tengo un cirujano. Ah, ¿no es de milagro? ¿Cuál límite salió la cabeza? Sácanos. Es muy alto. No es un cirujano. Es alto. ¿O te saco así? No, así. ¿Así? Así. Traca, linda y bien lleguidoso. Ah, esta está hermosa. ¿Para qué me preguntás si tengo así o si tengo así? Sí. Pero de verdad, ¿cómo te lo toca? Sacan a los otros. Mira, parame. Pero si es algo gorda, ¿así no? ¿Ves? Para la rinita. Sacá la brillita. Dale, sacá la brillita. Para el Facebook. Para el Facebook. Para el Facebook no olvidas que... Él sube con la cara de Facebook. Y sale pay ahí de costado. Dale, para la Playboy sacá, ¿no? Sacá la ropa, ¿no? Para la Playboy sacaste un poquito. Ay, no, pará, 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 que salió mal. No. Bueno, está bien. Está bien. ¿Se comparte que hizo prima? Pará, pará, porque se me va bien. Es la emoción. Es algo, Nancy. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. 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 con agujeritas a veces nos sacamos de la grupal ahora ya está, me haces dos fotos ya está, me haces dos fotos no la sigo no sé 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 ¿qué es? ¿qué es? ay, ahora se quieren las fotos con el pae Pablo ay, yo también ni loca ¿cómo que no? ¿por qué te apretas de guaniche? no, no, no te apretas de guaniche te apretas de limpieza si, mi amor si, mi amor no, no no, no ay, no mirá la valla de Aliana la cosa que hace el chompón ya está, derrapó 3 3 ah esa una para la la rural una para la rural claro no, 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 no no, no, no una más una foto una para la rural una para la rural ¿quienes? ah, tirá a todo el grupo no se potra ¿quienes? 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 ¿Que te dicen? Esa quiere que él no viene a castellar. Venga, voy a ir más. ¡Va! Con todos los alumnos, Faye. Vos la agachate, podemos ser petistas, ni de menor 58 metros, venís metís. ¿Estamos chiquitas? ¡Para! 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 ¿Cara? ¡Estamos! Ahí están. Otra más. ¿Salió? Bueno... A ver, chusmeame Opa, un doce Que yo, gracias ¿Te agachaste? ¿Te agachaste? ¿No? A ver, pero se puede arreglar ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Está acostumbrado? Sí Por eso le dije Está buena Está buenísima Muy hermosa Con esta sí, porque la tenía la otra chica A ver 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 Y El Coño De El No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Protocolo? Sacarle de tapas Bonitos juegos meninos Las dos cámaras están justo ahí ¿Está ahí? Sí Ahí también hay dosis Ellos van a quedar acá Más hay que presentar Porque estamos los cámaras ahí Para abiertar Venga, vos repárate No, no Sí Y no puede Sí, ahí puede que es ahí Acá no puede ser la cámara Ahí está en los dos cámaras La mesa ahí Porque después vamos a subir Ah Ah, ah Cabo 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 Gracias. sí bueno por favor vamos a ver que tiene el escuario ok Gracias. 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 In the name of my ancestors, I welcome you to my current house. Likewise, in the name of the Nigerian community, Argentina and New York, and also of our school, what is called The Fountain of African Philosophy. We gather here to say, welcome to you. And this is just a brief reception in the town which is . So, our tradition back home that we still hold is more talking for you. And here it is for you to say the usual condition of diversity. We are saying you're welcome to our school. We hope it grows so that next time, the better place will receive you. Later you'll have time individually to talk to them. They are all students, so I told them they are here as, not as religious people, but as students. So, we can all put together. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Thank you very much. Dear sir. Thank you very much! Thank you. Ayabó, ayató, ayabó, ayató Periwó, ya Ayabó, ayató, ayabó, ayató Periwó, ya Ayabó, ayató, ayaté, ayamón Ameriwó, asiké O sea, tú la cosa, con el libro de Agu Escribíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí la persona que usa aquí No podemos decir que tú te llamas a tanto la viaje que tú quieras. Solamente nuestra vida nos dejanos. Y si eres que tú donde tienes que hacerlo nos dejanos. Y quieres hacer más en el barco en la que. Entonces, pensamos, la vida nos dejanos y las personas. Todos los dijeron, yo quiero decir que estamos en el barco. La Badoque dice que una gente escena de la fiesta quiere pasar. El Espíritu dice que el Espíritu dice que una mujer viene de la fiesta de los que está en casa. El Espíritu dice que si se conoce que el Espíritu dice que esta creció a la infancia de una mujer del tesorga. Si esta creció a la infancia de un padre, el Espíritu dice que es un padre que está creciendo a la infancia de cada quien es el padre. si una hija sobre todo el mundo, los niños que me jureguen son sonido, el tema que tú buscan a la calma del día, él se sabe que no hay un dal promises de vida, o cuando te djures están en el mundo, o si te dejes que están en ese mundo, o si te dejes que te djure djec, o si te dejes que te dejes que te dejes que te dejes, te dejes que te dejes que te dejes en el mundo, lo sea más supos y el mundo tercero. Entonces, por qué te dijes que te dejes por el mundo, a por todo el mundo, Das hoy en día, a ver cómo se trata de la vía, señores de la vía de la vía y vía eso, odiéndole pasar, ¿no se trata de la vía? ¿Eh? ¿Qué es eso? Cierre el señor y vía aquí a la vía, ahora le decían sabe que hay un poco de bien de bien del estado, ahora, aquí le decían más de la vía y, así lo estábamos, y hace unos meses de yearn bárbara, estamos llegando ayer, nos sentimientos necesarios, nosotros nos sentimientos necesarios, nosotros nos sentimientos necesarios, ¿Puedo decirles amigos? Si usted sube que la gente lea, son el director. El director de la 1998 y se 200 euros. El director de la 1999. El director de la 1999. El director de la ley, un director de laincrétal. Inorganizamos ahí. Se le энë que preguntaba con el fatiguo... Osobrista que, al padre de la madre... Vaily션 con el primer yilla el peso... Esto es todo mucho pueblo... Se pasara ahí o sea un po putting de frijas... Lo Negative de que somos n wearables jugadores... Yo le he dejes decercia... y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ladies. for gentlemen. African Family Values. The. 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 The spiritual union. Human and woman. And. Respect for the parents. The team. that. The lecture them. So. We are very happy. I want to greet you. As the Chairman of the Nigerian Community. In Argentina. y especially a little time since you are right you have not put this is the first time this cool will receive people it has never happened before and then but all the information that arrived I've shown that you have mentioned some very strong discipline representation of Africa here that is why thank you very much for coming I have discussed with the directors of the Association of Nigerians and I've been asked to give you a talking so that when you go to Nigeria they will know that your presence here is felt and that we in the community they are very grateful because many Nigerians support our land they come and go at times we are ashamed and also we want you when you go back to do a ball for the Nigerian community we want to progress those in jail who want them free see as the father of the community I have to ask it's my duty to ask for my children so some of them are in prison some in difficulties talk to our ancestors need them to live better then we have the extension of your community that our students we also want the blessing to reach to all of them so before we drink too much where to say up no we have a recognition of the very goodwill mission that you are doing Tina then Tina is a place where there's need for knowledge for Africa and these people are the ones that are making Africa known in a positive way many of them many of them are even sometimes go persecuted because they follow religion of black people and they remain strong in their faith these are the people that say if there's problem with Africans in this country they are the ones that will come out and defend us this is why I hold them very clearly and I really will ask you when you go back to Nigeria to pray for them this is a school but I have made them to know about you already those who want to talk to you are free so to go and talk to you cancelling or to know anything there is no problem I know that they know you are Bawalawo and if they say anything they don't understand you shall be ready to explain to them but I have told them that I like these people that come many have come and go and they are cold and I didn't go anything for this time after two visits I decided to turn and look at this they come and see Bawalawo talk to them touch them and that is why they are all here I have a small certificate for you which is from the Nigerian community it is written inside Spanish but what it is saying that we satisfy I said this is the Association of Nigerians in the River Plate region Argentina and Uruguay and we satisfy that Bawalawo we follow to the Fadja Milosee a Bawalawo from Akure, Nigeria that are teaching Fad tradition in Argentina this association declare you spiritual council of the Nigerian community in the River Plate region thank you the association of Nigerians in the River Plate region we satisfy that Bawalawo Aishawolu-Wikule Bawalawo from Akure, Nigeria that are teaching Fad tradition Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Qué es la dieta de vino frío? ¿Qué es la dieta? ¿La dieta? Sí. ¿Qué es la dieta? ¿Va, oye? Muy bien, toda. ¿Va? 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 Sí. ¿Va? 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 ¿Va a hablarse con sunde? ¿Va a hablar? ¿Va a hablarse con sunde? ¿Va a hablarse con sunde? ¿Va a hablarse con sunde? Uh, qué bonita el pan ahora comí. Está muy rico el postre, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tomá. Gracias, tía. Gracias, tía. ¡Todo lindo! ¿Está criticando? ¡Oh, para nada! Emocionado, Pablo. ¿Se ofirna? ¿Está hecho el hombre justo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pablo, ¿qué le hiciste a ella? A, ja. A paillones. Yo la he costoso, Jimmy. ¡Los chicas! Ahí tenés tu asiento. Y, Pablo, ¿tenviste algo? Un poquito. ¿Sabes lo que pasa? Ah, que yo le pongo onda. Yo le pongo alegría a la vida. Hoy también. la vida es tan corta que uno nunca sabe dónde se va entonces hay que vivir ahora, ahora hay que reírse ¿te fijas ahí? nos quiere separar ¿fijos? oleando la vida a pasar, no ha acontecido, no ha pasado escucharon las encantaciones y... tanto suceso para que se vayan yo no sé qué tomar ¡Ojo! ¡Ojen! ¡La gente con vida fue igual! ¡Ojen! ¿Para ver Karla? ¡Así no! ¡No me da certo! ¡No! ¡Así tampoco que no me da Karla! ¡Procura un frango! ¡Oh, no caqui para él! ¡No para! ¡Pumón baché! ¡Habla bien portugués, eh? ¡Oye! ¡Vamos a hacer cantación! ¡Es lo que hacemos! ¡Para pegar una buena miranza alí barato! ¡Ale, de hecho! ¡Pumón! 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 no tomaste nada? no bebo yo estaba tomando mate hasta que vieron África África Camino que no tomaste todo eso que no toman esos alimentos y nada yo estaba tomando acá ya igual ya un ratito me voy a decir a mi mujer me... a mi mujer fica maluca a mi mujer fica maluca africa que viro nada allá al canaco africa era brata, brata, brata ¿ya? 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 bueno, ya que ahora ya sé que ustedes saben movilizar así que cada vez que bueno espero que el año que viene para con las emisiones podamos estar en un lugar mejor vamos a así este como una traducción cada vez que venga a alguien notable y en vez de todo recibirlo haremos que la escuela reciba espero que la cosa deseo que la cosa mejore que quiero introducir una tradición porque cada vez que haya un nuevo embajador de Argentina la escuela lo reciba y cuando tiene su mandato la cancillería hace una referida a nosotros también una vez que lo repetimos con los embajadores ya queda como una tradición un agasajo el que entra y el que se va si, si hago siempre así pero por lo menos que es para que existimos de que se cae con la salida si, si, si si, si el que encontramos en el congreso ¿ya se va? ya se fue ah, ya se fue y ya entró otro todavía no ah, todavía no suena lastima porque estuvimos en el congreso recibiendo unos premios nosotras no una persona una persona de religión recibió unos premios por por la paz por la unión de las religiones y la libertad del culto ¿sí? eh Alma me llangó creo ella está en ese movimiento de de todo de la de pro de pro africanismo en la argentina este sobre todo sobre el afrodescendiente y la libertad de culto la la anécdota discúrbeme que sea personal es que si me ha dado el momento me enfrenté al embajador de Nigeria y no sabía si la persona hablaba castellano o hablaba inglés y lo único que le dije perdón yo soy Daniel Fernández y soy alumno de Badaia y el tipo cuando le dije alumno de Badaia se quedaron todos mirando porque él agarró me apretó la mano y dijo Badaia es mi hermano ah entonces una sonrisa y un abrazo que todos se quedaron mirando por eso hubiese sido lindo invitarlo al embajador porque le tiene mucha estima a Badaia tiene mucha estima a Badaia así que si hubiese sido lindo iniciarlo con él no bueno de repente el presidente dijo que venga y se viene a morar y morarse si 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 lo diplomato tiene un régimen casi militar pero ya voy a ver lo que pasa es que siempre quiso venir a visitarme y no quiero ponerlo a seguir así que se enojo conmigo por esa razón y me dijo mira yo si entonces bueno ya va a ver otros y cada uno que viene el tiempo esta vez pero ya que deja sentado la escuela dentro de la embajada directo del protocolo de la embajada directo así que hagan eso para que se haga bien así que Pablo consulta que voy a tener que consultar para que las cosas para que el nuevo año se contara mejor y ya van a estar en condición de recibir me entero que viene un rey en diciembre un oba el frio cristo todavía no sé que voy a hacer pero viene porque lo invita a otros lo voy a ver seguro pero la próxima vez que venga el año nuevo seguramente que la escuela va a recibir y los copas así que agarra un esfuerzo para que lo mejoren para que sea así que por lo menos va a haber protocolo empatar a los de Sanchez sus tiempos pero cualquiera de ustedes cuando vienen de la escuela tal como dijo él como el embajador escuchó mi nombre la relación fue diferente es lo que quiero hacer por supuesto hay algunos ellos toman como sucio el camino yo no deseo mal a nadie si por supuesto hay lugares que me nombran está diciendo piña pero yo creo que seguimos seguimos bien la próxima vez ellos ya ahora dicen que no quieren recibirnos pero vamos a hacer un ratito pero andamos no voy a estallar por un ratito y pasa todo no vamos a pasearlo ahí comieron chicos pero esta es su piña 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 la quéña es su piña es su piña buen precios pero que lindo le salió lindo como le salió lindo y salió el padre salió el padre pero creanlo 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 o no el que más cuando aparecen los niños yo estoy un niño siempre de entrada el único cuesta atención es Pablo hace mucho que no se vieron Pablo se le encadearon los ojos es que mi nombre es bendición yo no estoy igual en que yo no es que crean envidia para que me importo pero es así ah leeldí muy bien un blanco ya no volvemos a hablar como si nos vamos a comer tranquilas tomarlo un placer hasta cuando se queda estoy muy contento de que vinieron ¿eh? Buenas noches bienvenido acá me alegro mucho que han podido ver el lugar que vinieron ¿no? recuerden que usted dijo que le hagas el ego ¿eh? ¿por qué no me eché la culpa? yo digo háganlo ustedes para que le hagas el ego háganle a todas las cosas que hay que hacer como ya le enseñamos ¿qué hacemos para que la cosa mejore para él el año que viene? ¿eh? dale a la gallina ¡buah! que había que consultar él ¿eh? como decimos en la carta como el señor Ávila queremos que se mejore al día para él y yo quería consultarle pago al agua ¿no es el cuero? ¿no? bueno y leía ¿entonces? la carta 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 y general ¿Me dio bien o no? Muy bien. Bueno, se fueron contentos. ¿Qué pasa ahora? Sí, sí, sí. En pareja moniqueza. Caprese. 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 Cuidado con la bulimia, ¿eh? No, 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 ya no. Dándole que al hombre... ...al carne de aquí. ...al carne de aquí. ...al carne de aquí. Entonces... ...el papá... ...al carne de aquí... Me extraña. ¿Quién está en la... ...la... 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 ...el... ...lo que les gustan los hombres. ¿A quién le gustan los hombres? No, los que les gustan los hombres. ¿Estás bien? Ah, sí. Ahí con esto acuerda, por lo menos... ...eh, para... ...para que haya jugo en la relación. Yo no sé. Para que no tenga... ...escusas para ni la... ...¿qué han dicho? No quiero ni enterarme. No. Va a dar agua para ir. ¿Sí? Le preguntamos a Adriana. No hay que un barco igual. No hay que bañar las barcas. Cuando veo cada noche, aquí es ciego. Como la vea, es para eso. Ah, claro. Vamos para ahí. ¿Qué es el mundo? Yo te lo he hecho ahí. ¿La probé? Sí. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ah, la de él. Yo conozco por padre. El tema de la estación de la terminal. Es muy poco. ¿Qué? ¿Mas tú ya pagué? No, no. 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 No, no me lo he hecho. Y después de ir con el metro para hacerlo, para su zapato, para una vez. Vamos a hablar más canciones. Yo no lo hiciste, ¿eh? Bárbara. ¿Hiciste la parada? No, mi marido. No me voy a caer con méritos que me son niños. No, el carro va a trabajar. El marido cocina. La vuelta pasada andaba con la mirada pinchada. Digo, yo lo comería y quiero que hago cocina hasta arriba. Digo, al momento que se me andaba la tirada. No, yo me voy a caer cocina antes y me miro el tipo... Carla trabaja de vida con el loco. Y de noche hace extra. Y el braquito libre con la gallina. Por eso no la quiere nadie. Pero, ¿cómo sabe este? Puchino, ¿me están grabando? ¿Por qué? Me están grabando y grabando. Todos vamos a un corte. Digo, porque... ¿Usted no me reconoce como Bábalo y ya? ¿De serio pasamos acá? A ver, me corte porque este hombre me está detonando. Yo agarro el caracol y pregunto, ¿qué hace Carla? Puchino, para un poco. Como colorado. La cosa no sé. Yo no la conozco usted. Y después le pregunto, Carla, ¿cómo haces? Mejor a la vaina del padre.